A estas alturas muchas personas todavía creen que el que se ve como rico es rico, y el que se ve como pobre de clase media en realidad no tiene dinero. En otras palabras, hoy en día muchas personas se basan en la apariencia para juzgar el éxito de los demás, y la verdad es que si bien esto pudo haber sido cierto hace un tiempo, hoy en día han cambiado mucho las cosas. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre parecer rico y ser rico, y vamos a ver exactamente cuáles son. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Vamos a hablar de un ejemplo específico de dos personas diferentes, y cómo este tipo de ser rico vs parecer rico funciona en la vida real. Imaginemos dos personas, la persona 1 y la persona 2. Ambas ganan un salario o obtienen ingresos mensuales de 4 mil dólares libres para gastar. Entonces, esos 4 mil dólares obviamente son más que suficientes para cubrir sus gastos mensuales. Hablemos de que eventualmente ambos tienen 20 mil dólares en su cuenta bancaria o disponibles en efectivo. La persona número 1 decide gastar de esos 20 mil dólares, 10 mil dólares en unas vacaciones, a un lugar exótico, tropical, mejor dicho un plan todo incluido, una locura total. Decide comprar allá en ese destino 2 mil dólares en ropa y zapatos de marca. Como te podrás imaginar, en realidad no es tanto dinero como parece o al menos no son tantos productos con los que queda, pero igual lo hace. Y finalmente, después de volver del viaje, pone 8 mil dólares como cuota inicial para un crédito de vehículo, para comprarse un automóvil nuevo de 80 mil dólares la cuota inicial es del 10% y lo hace a 5 años, quedando endeudado por 72 mil dólares con cuotas mensuales de 2 mil dólares que incluyen capital, intereses, seguro de vida, seguro de deuda y póliza, todo riesgo del carro y esto sin mencionar otros gastos y costos como los impuestos, la gasolina y mucho más. Ahora, la persona número 2, por otro lado, tiene un auto que se compró hace un par de años pagando de contado, no es un auto de alta gama y en realidad le genera muy poquitos gastos mensuales, pero le sirve para moverse del lugar A al lugar B de la misma manera que el otro auto. Además, no gasta el dinero, los 20 mil dólares, sino que decide invertirlos y como quien dice, prácticamente pagarse a sí mismo, sabe que ese es un ahorro y le da esa prioridad. Además, sabe que en cuanto a diversión y entretenimiento, él gasta máximo un 10% de sus ingresos mensuales, es decir, 400 dólares en lo que es diversión y entretenimiento. Sabe que en algunos meses incluso puede no gastar nada en diversión y entretenimiento y guardar o acumular ese dinero para el siguiente mes, en cuyo caso puede gastar 800 y está perfectamente satisfecho con eso. Ahora, si nos vamos a ver las redes sociales de esa persona, entramos a su Facebook o a su Instagram, vemos que la persona uno tiene un auto nuevo, pasó unas vacaciones increíbles en un lugar exótico, mejor dicho tuvo cócteles de lujo y en fin cantidad de cosas, tiene ropa y zapatos de marca y a esa persona muy probablemente el 99% o el 100% de las personas que lo ven lo van a percibir como una persona adinerada, como un rico. Mientras que si vemos las redes sociales de la otra persona tiene su mismo carrito viejo a duras penas, tiene que publicar en sus redes sociales, publicará su almuerzo o quién sabe qué cosas y seguramente las personas no lo van a considerar como una persona adinerada. Naturalmente no tiene mucho para mostrar, pero cuando vemos la realidad son dos situaciones muy diferentes. No solo la fortuna neta de la persona número uno es negativa porque está endeudada y va a seguir pagando durante cinco años, sino que además la mitad de su salario ya está comprometida. Más de la mitad si contamos gastos de mantenimiento del vehículo, de gasolina, de impuestos y cuántas otras cosas más pueden costarte. Cada tres, cuatro años cambiarle las llantas, cada cinco años hacer un cambio. Cantidades de cosas los que tienen automóvil me entenderán. En realidad, esta persona se puso la soga al cuello cuando tomó la decisión de comprar ese vehículo, lo cual probablemente hizo quizás para aparentar. Pero la fortuna neta de la persona número dos, aunque esta persona no es rica, no es multimillonaria, no tiene más de un millón de dólares en su fortuna neta, su fortuna neta va creciendo, al menos es positiva y todos los meses está añadiendo no solo intereses y rendimientos de sus inversiones, sino más y más ahorros de su salario, el cual no se lo gasta en su totalidad. Esta persona va en camino definitivamente a ser rica. Si consideramos que ambas personas son jóvenes y tienen la misma edad, proyectando unos 20 años o 30 años a partir de hoy, ¿cuál de las dos crees que va a ser más exitosa a largo plazo? Ahora, aquí hay algo que es vital aclarar. Las personas que aparentan ser ricas usualmente caen dentro de dos posibles categorías. Una es que tienen demasiado dinero, hablemos de que tienen más de 10 millones de dólares en su fortuna neta, en cuyo caso ropa de 2.000 dólares, vacaciones de 10.000 dólares, hasta auto de 80.000 dólares. Podríamos decir que no es nada en proporción a la cantidad de dinero que tienen o que ingresan mensualmente, en cuyo caso sí, ellos se pueden dar el lujo de no solo aparentar, sino realmente tener todas esas cosas sin que se afecte su flujo de caja. Pero la segunda categoría son los pseudo-ricos, es decir, personas que parecen ricos pero no lo son. Este término de pseudo-ricos lo utilizó Thomas Stanley en su libro Stop Acting Rich. Son personas que realmente tienen ingresos altos, pero se gastan prácticamente todo lo que se ganan, viven definitivamente al margen de la inflación al estilo de vida. Son fanáticos a comprar cosas costosas solamente por la marca, aun cuando hay productos de muy buena calidad de menor precio. No estamos hablando de comprar cosas baratas y malas que toca estar cambiando cada rato, sino que igual es posible obtener productos excelentes a menor precio, pero estas personas simplemente compran de marca porque sí. Conducen automóviles de lujo y no les importa endeudarse para pagarlos. Genuinamente creen que los ricos actúan como ricos, de que independientemente de la cantidad de dinero, cada quien debe demostrarse como es o según lo que tiene y aparentar realmente el dinero que tienen. Ahora, estas personas también tienen muchas inseguridades. El hecho de que yo quiera mostrar que tengo dinero ante otros, el que yo me compre un automóvil de lujo sólo para que los demás lo vean, habla mucho en realidad de mi psicología. Obviamente, no todas las personas que tienen automóviles de lujo son pseudo ricos. Puede que simplemente hablemos de una persona que tiene mucho dinero de tal forma que simplemente puede pagar ese automóvil sin problema, o de que simplemente alguna de sus inversiones puede pagarlo directamente, o de que lo obtuvo a través de alguna especie de negocio, o cantidades de cosas más. Por otro lado, tampoco estoy mencionando de ninguna manera que uno nunca se pueda tomar unas vacaciones a un lugar exótico, ni mucho menos. Yo personalmente lo he hecho, pero cuando lo he hecho, ha sido siempre con una planeación financiera, con unos costos dentro de lo razonable, y siempre entendiendo que la cantidad de dinero que yo me gaste se va a ir para siempre, pero la cantidad de dinero que yo invierta y ahorre podrá crecer y generarme rendimientos en el largo plazo. Prácticamente se puede decir que un dólar hoy puede convertirse en 20 dólares de aquí a quién sabe cuántos años, pero si me lo gasto hoy no me estoy gastando un dólar, me estoy gastando 20 dólares en dinero potencial. Por lo que es más claro que yo debo cuidar un poco la forma en que gasto ese dinero. En definitiva, si eres rico, en vez de querer parecer ser rico, y esto excluye realmente a los ultra ricos, los que hablamos de las cantidades de millones de dólares en su fortuna neta, tienes las siguientes características. Por un lado le das prioridad al ahorro y la inversión, conoces y respetas el verdadero valor del dinero y por lo tanto no te lo andas gastando como loco. Muy seguramente vives en una casa de tamaño razonable y no en una mansión que te cueste cantidades de dinero. Entiendes el concepto de deuda buena y deuda mala. Por un lado, no se trata de evitar las deudas y salir corriendo despavorido de ellas y decir que el que está endeudado es esclavo y yo no sé cuántas cosas más que dicen los ignorantes, pero tampoco se trata de endeudarse para todo y utilizar las tarjetas de crédito a 20 cuotas, pagando 10 dólares mensuales durante 5 años por un iPhone nuevo o quién sabe qué cosas. No, se trata de entender que las deudas y pagar intereses e incluso pagar seguros y anualidades y cuotas de manejo, si fuera el caso aunque como ya sabemos todo eso se puede evitar, puede ser útil si yo invierto el dinero en algo que me va a generar rentabilidad, si yo puedo y tengo la capacidad de multiplicar ese dinero que estoy utilizando con los bancos, aprovechando y apalancándome el dinero de un tercero. Eso también es clave para entender la manera en que yo puedo crecer ilimitadamente incluso sin dinero el día de hoy. Muy seguramente también vives un estilo de vida modesto, sin inflación al estilo de vida, aún si ganas más dinero. Si de repente pudiste obtener una ganancia adicional, tuviste una comisión, tu negocio tuvo una buena temporada, hiciste una venta, una oferta o incluso vendiste tu negocio, no fue que de repente se te acabó a los tres meses toda esa ganancia que obtuviste. Por otra parte eres humilde y no tienes la necesidad o la inseguridad personal de querer aparentar ante los demás, de querer que los demás vean o de mostrarles de lo que eres capaz. En realidad no es necesario demostrarle a nadie, ni siquiera a tus padres lo que tú puedes lograr, con que tú sepas y tengas tus convicciones internas es suficiente. Además te educas financieramente y sabes que quizás en el futuro las cosas podrían ser distintas, por eso hay que mantenerse a la vanguardia. Hay muchas personas que han tenido mucho dinero y sus negocios han sido muy exitosos, pero no han diversificado o tenido más fuentes de ingreso. Resulta que cuando esas industrias se vienen al piso por la crisis o por el cambio de los tiempos, la era tecnológica y cuantas cosas más, esas personas terminan a veces incluso perdiéndolo todo, simplemente por no estar un paso más adelante de la situación y por no estar constantemente aprendiendo y adaptándose a esos cambios. En conclusión, definitivamente el objetivo es ser rico, no parecer rico, sin importar lo que diga nadie más, sin importar lo que otras personas te comenten en tus redes sociales, sin importar que no tengas nada para publicar en tus redes sociales. La riqueza es un objetivo que tenemos no a corto plazo, no para ser ricos de la noche a la mañana, no para ser ricos de aquí al otro año necesariamente. Hacerse rico lentamente igual implica hacerse rico, pero entonces cuando yo tengo claro de que no todos mis objetivos, mis actividades y mis decisiones están basadas en la cuestión de que me puedo morir mañana, entonces no disfruto nada hoy, sino que yo mantengo un equilibrio, utilizo parte de mis ingresos para esa diversión, entretenimiento y satisfacción personal que me motiva a seguir consiguiendo más en la vida, pues también tengo claro mis horizontes y mi futuro, porque sé que quizás en ese momento voy a agradecer lo que en el pasado la versión joven de mí mismo hizo para preservar y maximizar la riqueza en el futuro. Así que eso es todo por ahora, espero que te haya gustado este video y si fue así entonces probablemente te va a gustar también mi entrenamiento estratégico dinero y abundancia. Este es un entrenamiento completo de la A a la Z, que te enseña todo lo que debes aprender sobre la riqueza y la abundancia, específicamente cómo piensan los ricos, cuáles son esos patrones mentales que yo puedo implantar en mi mente, que me van a ayudar a tomar mejores decisiones, a dejar de rechazar automáticamente el dinero como naturalmente estamos programados para hacerlo, debido al condicionamiento de la sociedad y también cómo podemos crear ingresos pasivos y alcanzar el camino a la libertad financiera, seguir ese camino para eventualmente ser independientes financieramente de forma total. Para conocer todos los detalles sobre este entrenamiento, te voy a dejar el enlace en la descripción para que le eches un vistazo y tome la decisión de si es para ti o no. Te agradezco mucho por ver este video, nos vemos en la próxima, te mando un fuerte abrazo.